Es que nos ha pasado una cosa. Cuando hemos cogido el tren, nosotros teníamos un transbordo. En Verona nos daban cinco minutos para cambiarnos de vía. ¿Y qué ha pasado? Pues que me he encontrado un tren que iba para Brescia, otra empresa, pero allí nos hemos metido. Cuando tú sientes el miedo, vas a traer aquello. El regidor ha pasado por delante nuestra como un montón de veces. Bueno, le he preguntado a la chica que si puedo dejar la mochila en alguna taquilla y me ha dicho que la deja aquí. Y la gente pues deja aquí las mochilas. Que en este pueblo es felicidad pura la que se vive. Buenos días, estamos en nuestro siguiente destino. Estamos cruzando lo que es toda la parte de la frontera entre Italia y Liechtenstein y Suiza. Y es que acabamos de llegar ya por fin a nuestro destino. Es que nos ha pasado una cosa muy curiosa porque resulta que nosotros estábamos desde Venecia hasta Brescia. Que está entre medias de Milano y... O Milán, perdón. Está entre medias de Milán y Venecia. Entonces, cuando hemos cogido el tren, nosotros teníamos un transbordo que era justamente en Verona. En Verona nos daban cinco minutos para cambiarnos de vía. Pero, ¿qué pasa? Que para poder ver la vía tenías que bajar hasta abajo, ver el número y volver a subir porque en las pantallas no venía ningún... Donde tenías que hacer el transbordo de la siguiente vía para Brescia. Total, que en esos cinco minutos, entre la gente que entra y que sale, que tal, que no da tiempo. Y, ¿qué ha pasado? Pues que me he encontrado un tren que iba para Brescia, que era otra empresa, pero allí no me han metido. Y, sinceramente, cuando tú tienes miedo de la situación y entonces lo que tú vibras es lo que atrae. Entonces, en ese momento, cuando tú sientes el miedo, vas a atraer aquello. Pero en ese momento yo no he sentido ese miedo. Yo he sentido que era mi destino, que era mi tren, que no era mi problema, en el sentido de que no hay pantalla, no hay manera de hacer ese transbordo en seis minutos. El regidor ha pasado por delante nuestra como un montón de veces, si no te digo siete, ocho, y le ha tomado apuntes a todos menos a nosotros. El tema de los trenes, por lo menos en Italia, es un caos o difícil de entender. Pero, bueno, al final todo ha salido genial, ha salido súper bien y, bueno, yo sentía paz. Que pasara lo que tuviera que pasar y, en caso de que me pida billetes, billetes que tenía, lo que pasa es que era de otra empresa. Y hemos llegado y nadie nos pedió nada. Maneras de supervivencia cuando uno está de viaje, se tiene que buscar la vida. Y aquí es donde nos estamos alojando por dos noches y tres días hasta el siguiente destino. Y, oye, la verdad, que genial, un pueblito, queríamos conocer algo diferente, que no sea todo turismo. Y nuestra tele, nuestra Smart TV, un cuarto de baño que está bastante bien. Está genial. Ahí estoy yo. La ducha, detallitos. Y la verdad que está bastante limpio y bastante bien chévere. Aquí nos han puesto nuestras toallas. Con nuestro frigorífico nos han dejado una botellita de agua, que eso se agradece un montón cuando vienes de tanto estrés. Y la verdad que también nos han dejado un caso de que la noche no apetezca un té o un café. Huele bastante bien rico. Bueno, las vistas que tenemos son, porque es como una especie de casa, que han hecho otras casitas. Y, bueno, algo rural y algo rarito. Y se ve que vive gente allí, al fondo. Creo que es la familia de la dueña, porque han venido a recibirnos y demás. Y, bueno, pues, en la planta de arriba tenemos esta bella terracita, que, oye, se agradece. Y desde aquí se puede divisar el pueblí. Y, bueno, no está mal, no está mal. Está cuqui. Y esto es cuando llegas y te encuentras tan bonito y tan cómodo y fuera de casa, con maletas, corre, pum, pam, pim. Y dices, mamma mía, cuando arriba casa, se agradece un montón. La verdad que, contentos, contentos. 130 euros nos ha costado por dos noches. O sea, que, con desayuno incluido, nos han preguntado si queríamos continental o queríamos desayuno italiano. O sea, bien chévere. La señora de la casa, un 10. Así que, a disfrutar estos días. Muy buenos días. Pues aquí nos hemos levantado. Un poco de sueño y ya un poco cansado de tantos días. Aquí, la señora, probablemente, nos ha preparado unos desayunos con unos brioches, rellenos de, con mermelada, tiene. Y, bueno, unas galletitas, una mantequilla. Y ahora me está haciendo un café expreso, pero, un café expreso de los que hacen aquí. Así que, a ver qué vemos por este pueblo. La parte del norte de Italia, lo que es la región de la Lombardía. Pero, más allá de lo que es turismo, que hasta ahora es lo que habíamos visto, quería conocer cómo era la Italia profunda. Su carácter, su manera. Mis primeras impresiones, la verdad que son bastante buenas. Gente muy amable, gente simpática. Hemos venido a un pueblo llamado Delo. Es un municipio de Brescia. Delo es un municipio que tiene unos 4.000 habitantes. Es un municipio muy pequeño. Me ha dejado un poco sorprendida por los horarios que tiene. Entonces, se ve un pueblo con mucha paz, mucha tranquilidad. Estaremos visitándolo durante dos días, que nos quedamos aquí, hasta nuestro siguiente destino. Ya que también quería saber cuál es la alimentación. Pero quiero saber, en un pueblo donde apenas hay turismo, qué es lo que se suele vender, qué es lo que suelen tener, qué especialidades en las que ofrecen a su público de día a día. Bueno, le he preguntado a la chica que si puedo dejar la mochila en alguna taquilla. Y me ha dicho que la deja aquí. Y la gente pues deja aquí las mochilas. Espero que no se las lleven. Pero se ve que es un pueblo confiado. La verdad que tienen precio muy de España. Una lechuga iceberg. 99 céntimos. Esto es muy parecido. ¡Ay! Qué cosa más extraña. Es como una lombarda. Es como un cogollo morado. Una cosa que en Italia no he visto, que es, esto son como, no sé si se puede apreciar, como unos tirabuzones así, que aquí se, es pasta de sémola. Esto es pasta de sémola. Siempre he encontrado pasta al huevo, pasta de trigo, pero pasta de sémola no he encontrado. Y esto se, vamos, que se fabrica, se lo encuentran en bastantes lugares como especialidad, pero fresca. Esto también es súper curioso, porque son como la galletita esta salada, que venden de la marca TUC, que vienen en paquetitos cuadrados. Y es como así, como unas tortitas. Las voy a echar, porque sé que a mi hijo esto le encanta. He encontrado esta cosa muy extraña, que se llama swing, que es como, así como un tornado. Es una especie de snack, pero bastante extraño. Me gustaría llevármelo para comérmelo y probarlo. Esto es como una piadina, que parece a simple vista como una tortita. De estas para, yo la utilizo para enrollar kebab. Y lo que hacen es como utilizarla como especie de, ponerle jamón, o le ponen como especie de pizza, pero no termina de ser pizza. Como para acompañar. Y es que fíjate, de la marca Kinder, venden como unos bollicaos rellenos. Lo hay en crema y en chocolate. Fíjate, esto, por lo menos en España, yo no me lo he encontrado. Pero tiene mucha variedad. Colacciones. Y aquí me he encontrado los típicos... Es que a los chavos le gusta a mi hijo, entonces lo estaba buscando. Entonces aquí se llama Saikebon. Saikebon. Los yate, ¿cómo vamos de España? Y por un euro. Están en oferta. Eso sea, aquí un litro de aceite, 7,49. Aquí sí que es caro. El aceite de oliva, un litro. 10 euros. Una botellita pequeña, 4,19. Esta pasta tampoco me la había visto. Son como una especie de tortellini, que son rellenos, pero estos no son rellenos, son secos. Y fijaros, son pequeñitos, como para sopa. Es como una especie para sopa. Este también, que es como para sopa. Súper pequeñitos. Al huevo. Pasa al huevo, pero como para la sopa. Y es que la verdad, los embutidos están bastante muy bien de precio. Este proskutu crudo, que es el jamón, que nosotros conocemos, aunque aquí se hace de otra manera, lo tenemos por 1,69. El salami, 1,29. Salami milano, 1,19. Y claro, lo que no es, esto no sé lo que es. Es como una especie de jamón, es como carne de ternera, cortada y seca, como si fueran embutidos. Y que se llama Bresaola, y es original de aquí. Y se come con limón, y se come con aceite de limón, y pepe. ¿Qué era pepe? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo qué era pepe. Pero fijaos, es otra manera. Bueno, es como el jamón típico de España, el proskutu coto. Pero aquí está el coto, o el crudo, o el culatelo, es como otra manera, otra manera de jamón. Que al final, si yo lo veo todo jamón, es como, fíjate, la panceta, también, para comérsela en crudo, también lo venden en forma de embutido. Qué maravilla, porque es que adoro los embutidos. Y es que Italia, y también esta zona de Milano y Lombardía, toda la región de Lombardía, tienen su propio embutido, lo que son, su propio salami de Milano, tienen otra manera de secarlo, otra manera de extraerlo, y el corte de la carne. Y la verdad que, bueno, pues lo voy a probar, a ver qué, lo vamos a probar, a ver qué tal. Pero es que lo curioso es que lo que hay en lata, solo he visto así de coronita, solo la tienen en lata, y yo me voy a llevar de esta, la voy a probar, esta de aquí, que también es muy típica de aquí, se llama Moretti. O esta, esta también, esta que tiene como doble malta, y un extra de alcohol. Y esta es la marca típica de Italia, es la que suelen ponerte en los bares, y prácticamente en toda Italia. Y esta justo, está en medio litro, pero también la hay más pequeñas que no la veo ahora. Así, también con limón y demás, en fin. Esta es la Peroni, es muy parecida a la Henique, que nosotros conocemos. Y bueno, es que tienen una estantería entera, de lo que son todo tipo de pastas, marcas, toda esa estantería, toda, 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 son pastas de, pues hasta el final. Y ya sabéis, está bonita, y es lo que hay. Y bueno, como decía la señora, pues aquí, aquí está la mochila, no se la han llevado. Voy, 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 voy. Vamos camino. Vamos caminito para donde nos estamos alojando. Aunque la verdad, apenas hay arce, si os fijáis, todos los coches pasan por ahí. Y apenas hay arce. Y justo estoy pasando por, al lado de una gasolinera. Y está la gasolina. Uy, que me pilla el coche. Perdona. Fijaos, estoy viendo la gasolina. Y está a 1,68, casi 69, el 10, y a 1,86, porque hay 85,9, pero hay a 1,86, la gasolina. O sea que en España la tenemos mucho más barata. Y no sé cómo la tienen en vuestros países. Pero aquí, la verdad que está carita. Y es que, a pesar de estar en pleno julio, en pleno verano, a pesar de estar en pleno julio, en pleno verano, no se nota mucha calor. Aquí, ahora mismo son las 5 de la tarde y estamos a unos 26, 27 grados. Es como una primavera un poco, pues eso, un poquito calurosa, pero es un calor seco. Es un calor que yo me adaptaría toda la vida así. Me encantaría vivir así. Y es que sí, me he perdido. Pero me he encontrado esta iglesia, que, o como si dijéramos, que es la parte del pueblo. Y, como entrando al pueblo. Y, bueno, aquí ya no se ve lo que es el arte románico, ni la Edad Media, pueblos de Edad Media. Este es un pueblo, pues, sencillito. Y lo que sí me he encontrado ha sido como muchas entradas de estas, como si fuese, no sé, entrada a otras casas. Esto es lo que nosotros llamamos correos. La oficina de correo. Poste Italiane. Que en este pueblo es felicidad pura la que se vive. Una tranquilidad, un horario, que por lo menos en España no se ha vivido nunca. Abren a las siete y media y a las doce y media cierran. Y luego trabajan hasta las siete y media y ya está todo cerrado. Estamos en un supermercado que normalmente en España está todo el día abierto. No cierra. Pero aquí todos los centros, peluquería, kioscos, todo, a las doce y media de la mañana cierran y abren a las tres y media. Aunque aquí esté cerrado a las doce y media del mediodía y no abran hasta las tres y media, aquí hay una tienda que está a 24 horas y tiene muchos servicios para ofrecer. O sea, aquí puedes comprar de tabaco, puedes comprar una tarjeta de móvil, puedes comprar incluso una tarjeta de Amazon, de regalo o de videojuegos, incluso hasta Vaper. Y es que hasta puedes comprar tanto una tarjeta Amazon como seleccione el valor deseado. Algún juego elija el producto a comprar. Que me creía que solo había como otra máquina, 24 horas, se ve que varios establecimientos, no hemos visto, que tienen esta máquina. A pesar de estar cerrado, pueden ofrecer su servicio a la gente. Y el estanco tiene su propio... Es que estoy tocando. Y se activa. No, no, no. Que no. Que se va a comprar. No. Que lo vas a comprar. Vale. Y es que, te ofrezco. Lo tienes en todo tipo de lenguas. Español. Y en español, aunque vienen las palabras, no me lo ha cambiado. Pero me habla, la máquina contesta en español. Y a unos pocos metros de lo que es el pueblo, hay un lago natural, donde se puede realizar actividades acuáticas y pasar un día en familia. La verdad es que aquí tiene que ser fácil hacer tour por el agua, porque son como unas cuerdas automáticas que te van llevando por varios puntos. Y luego tú ya puedes ir saltando por varios toboganes que te van poniendo. Aquí las personas suelen ir en bicicleta. Te puedes encontrar perfectamente, bicicletas aparcadas, sin ninguna seguridad ni ponerle el candado, que tranquilamente apoyadas en la pared. La gente va... Por lo que he percibido es que la gente aquí vive en una comunidad de seguridad entre los mismos vecinos. Se conocen entre todos ellos. Aquí la gente lo que suele cuando una persona ha fallecido. Le hacen un cartel y lo ponen como una cartelera común del pueblo, en la que es una manera de anunciar el fallecimiento. Ya lo había visto en Venecia, pero un cartelito más pequeño y se ve que es una costumbre italiana. Y es que no sé quién es la persona que se encarga de imprimirlo, de pegarlo. Supongo que alguien del ayuntamiento, no sé si son los mismos familiares, que bueno, en mi pueblo es el boca a boca. Ha fallecido tal y se lo cuenta otro y se lo cuenta otro. Y es que aquí el índice de mortalidad suele ser entre los 90, 95, incluso 100 años. Por lo tanto, aquí se vive muy feliz por lo que he presenciado en sus habitantes. Son bastante contentos, bastante felices, se ven bastante tranquilos. Un horario laboral que les permite descansar. Ya nos vamos para la estación, para nuestro último destino. Bueno, hemos tenido suerte porque no había contado, saqué el billete de tren hoy para marcharnos, pero este pueblo, al ser tan pequeño, pues lo festivo solo tiene dos autobuses al día. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 12. Y justo, justo, nuestro tren sale a las 10 y 28 para Milano. He dicho el siguiente destino. Bueno, entonces, son cosas que hay que contar, que hay que sincronizar en el tiempo. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte. Así que aquí a esperar al autobús y coger nuestro tren ya para nuestro siguiente destino, que es Milano. Espero que os haya gustado este vídeo por este pueblecito diferente. Y nos vemos en el siguiente destino. Un like, una suscripción, siempre se agradece. Gracias por todo. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.